... ...NUENO, 9 en punto de la mañana... ...la dirección de carrera da las últimas indicaciones a los pilotos... ...6 kilómetros cronometrados a los pies del Monrepós... ...todo sobre asfalto... ...mientras unos calientan los motores... ...otros estudian cada curva del recorrido... ...la primera parte de NUENO hacia... ...sobre todo hasta Saballes que es el polvo intermedio... ...es bastante revirado con bastantes curvas... ...y luego ya entramos en la zona bastante rápida... ...hacía un poco de todo pero sobre todo está bastante diferenciado... ...hasta ahora es una más revirada y una más rápida... ...10 de la mañana, arranca el primer coche... ...vivimos la última prueba del Campeonato Regional... ...de Rally Sprint sobre asfalto... ...aquí los pilotos huelen a gasolina desde muy pequeños... ...todo lo que llevaba ruedas y gasolina... ...era lo que más me gustaba... ...entonces pues bueno, pues cuando hemos podido... ...pues hemos llegado ya a comprar el coche... ...y empezamos a correr... ...16 vehículos en carrera y numerosos aficionados en las cunetas... ...para que un coche alcance esta velocidad... ...se necesita dedicación, ganas y por supuesto muchos euros... ...este vale sobre los 35.000 euros... ...ahora han bajado un poco pero vamos, valía eso... ...el rally tuvo un dominador absoluto... ...el Renault Clio de Carmelo Cayen y Raúl Vallespín... ...el mejor en los seis tramos... ...tertero, que la tercera vez que lo ganaría... ...a disfrutar y a pasar lo que venía eso... ...imágenes como esta volverán el próximo año... ...con una nueva edición de los Rally Sprint sobre asfalto... ...never, let's make this last...